Este viernes las lluvias acompañaron a los generaleños y esa condición se presentaría para sábado y domingo en el Pacífico Sur de nuestro país, según el Instituto Meteorológico Nacional. Mientras que para el Pacífico Central y Sur, a lo largo de este sábado y domingo, las lluvias van a ser muy dispersas y costeras, pero siempre durante el periodo de la tarde y finalizando hacia primeras horas de la noche. Recuerde la precaución en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos. Usar las luces si maneja de día en zonas de neblina. Bajar la velocidad en carretera cuando llueve. Y si tiene alguna afectación, llamar al número de emergencia 911.